Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El petróleo se produce en el interior de la tierra por transformación de materia orgánica acumulada en trampas geológicas naturales, las cuales llamamos pozos de petróleo. Pensemos en un pozo de petróleo como una esponja dentro de la tierra y que tiene tres componentes fundamentales, arena, petróleo y gas. Este gas toma el nombre de gas natural. Básicamente, el gas natural es una mezcla de propano y butano. Esta mezcla, que a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí que el nombre común sea GLP, gas licuado de petróleo. Dentro de los cilindros de gas de uso doméstico tenemos GLP líquido, que se mantiene así por la presión que hay dentro de la bombona, pero el instante en que abres la llave liberando esa presión hay un cambio de fase. Si juntas esa mezcla de propano o butano, con el aire que contiene oxígeno, más una chispa o iniciador, estás en presencia de una reacción química, me refiero a la combustión. Al quemar este derivado de petróleo, tú utilizas la energía liberada para cocinar tus alimentos o para calentar el agua para una ducha. Sin embargo, ahí no termina el cuento. Toda reacción química genera productos, y en este caso son productos que no se ven. Me refiero principalmente a los gases de combustión, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Gases que son conocidos por su aporte a lo llamado como efecto invernadero. Lastimosamente quemar derivados de petróleo sin un procedimiento alterno que compensa esas emisiones es una muy mala idea. ¿Es posible aportar desde nuestros hogares a disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, claro. Considera, por ejemplo, utilizar otra forma de energía para cocinar y calentar tus alimentos. ¿Cómo te suele utilizar una cocina de inducción? Ampliaré este concepto la próxima semana, aquí en Periodismo Público Ecuador. Les hablo Pablo Araujo, Ph.D. Biotecnología y profesor universitario.